De los temas románticos para todos los enamorados, no te imaginas. Tú no te imaginas todo lo que siento, cada vez son más momentos en los que yo me convenzo, que te quiero para mí. Quiero darte todo el amor que yo tengo custodiado aquí en mi pecho, que suele aventar, tu lugar está a mi lado, y te lo digo de frente, no estoy equivocado. Tú no te imaginas que siente mi corazón, cuando está cerca vuela la imaginación, el deseo va aumentando, nervioso y acelerado, te confieso de ti me enamoré. Tú no te imaginas todo lo que siento, cada vez son más momentos en los que yo me convenzo, que te quiero para mí. Quiero darte todo el amor que yo tengo custodiado aquí en mi pecho, que suele aventar, tu lugar está a mi lado, y te lo digo de frente, no estoy equivocado. Tú no te imaginas que siente mi corazón, cuando está cerca vuela la imaginación, el deseo va aumentando, nervioso y acelerado, te confieso de ti me enamoré. Tú no te imaginas que siente mi corazón, cuando está cerca vuela la imaginación, el deseo va aumentando, nervioso y acelerado.